En los últimos años la Cámara de Comercio y Producción de Piura ha participado en una serie de eventos relacionados a la vida económica y política de Piura. En este contexto y tratando de aportar al desarrollo de Piura, es que se le está alcanzando a la alcaldesa Rubi Rodríguez un cuestionario de preguntas relacionadas al avance de su gestión. En temas como la seguridad ciudadana, el ordenamiento vehicular, las acciones de prevención frente a un posible fenómeno del niño y sobre los diversos cuestionamientos que se le viene haciendo a las obras que ejecuta la presente gestión edil. Tratamos de decirle a la señora alcaldesa los terrores que estamos viendo desde nuestra posición óptica para que nos aclare y nos diga, oiga, no, esto está bien, esto está acá, esto está mal, ayúdenos en esto. El presidente, el directorio de la Cámara de Comercio, doctor Edmundo Rodríguez, señaló que este cuestionario no va dirigido a alguien en particular, es a toda la gestión provincial, municipal. La finalidad que tiene este cuestionario, que no es una cuestión que hay que ser muy técnicos, es una cuestión que la vivimos todos, día a día, cuando transitamos por la ciudad. No me digan que están contentos con toda la situación que está pasando en la ciudad. Entonces, también como ciudadanos tenemos derecho a opinar y preguntar. La finalidad de esto es que haya una respuesta y que nos permita, en la manera, en lo posible, en nuestras posibilidades, poder ayudar a realizar lo mejor para prioridad. Esa es la finalidad y no hay nada personal contra nadie.